No sabe cuánto vale, no, no No entiende que ya se acabó, que todo terminó Él nunca la valoró, pero ella se enamoró Y se quedó, se quedó sola Le pasan las horas Pensando, y como la mía esa primera vez Si quiere volver otra vez Y tanto que digo que era para siente Se quedó sola Le pasan las horas Pensando, y como la mía esa primera vez Si quiere volver otra vez Y tanto que digo que era para siente Sola, no quiere a nadie más Siente que no voy a olvidar No merece su amor Mi niña, lo debes superar Confía en alguien más Ese nunca te amó Est達, y que te amó Están sola a la vida Esa primera vez, es si quiere volver otra vez Y tanto que digo que era para siente Tanto que te digo pero no he cumplido Y no conoce la definición de amor Solo contigo jugó Él nunca te valoró Contigo jugó Mejor olvídalo Que sustentara algo mejor Que en su amor Él te quitara el dolor Se quedó sola Le pasan las horas Pensando Y como la mía esa primera vez Esa primera vez, es si quiere volver otra vez Y tanto que digo que era para siente Oh Presionan son de beat Yo soy Frederic, se oye así Oh 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 Gracias por ver el video.